¡Tenemos a la chica! ¡Vamos a verlo! ¡Kaume! ¡Kaume! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Una guerrera super saiyan! ¿Te puedes hacer una demostración de tu construcción para que yo me dé cuenta del nivel que tienes? ¿Y si ganamos esta? Te regalo un mando de X-Controllers ¡Mentira! Te juro por mi cuerpo cerrado entero que te regalo un mando de X-Controllers ¡Cuánta presión! ¡Ay, ay, ay! ¡El otro me está terminando! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! Ha llegado el día, chicos, y sé que no es muy común hacer una intro de un coche Pero cuando las cosas van a full, vamos pillados de tiempo, es lo que hay Hoy es el día en el que se supone que habré hecho el directo haciendo la llegada, los 10 millones Y no sé si me habré puesto algo en el brazo, locuras varias Así que, chicos, lo más importante... ¡Gilipollas, quita! Repita, por favor Bueno... Pero hay un vídeo que desde hace mucho lo tengo conveniente Y es que Abril, la suscriptora de 13 años, se merece su mando Así que sin andarme con rodeos, porque Abril está a punto de salir del instituto Aquí tengo el jodido mando de X-Controllers Pero sería feo sacarlo así en medio de un coche Este mando no se lo merece, es una maldita edición especial Hay 100 unidades como esta Y os voy a enseñar la tarjeta cuando lo abres ¡Bum! Certificado de autenticidad... Lo he dicho mal, ¿no? Certificado de autenticidad, edición 1 de 100 Este mando, a partir de este momento, está disponible en la web de la descripción En X-Controllers Es una edición especial Y como os digo, solo hay 100 unidades Cuando se vendan, chao, chao Esto es algo más especial Y creo que le va a gustar muchísimo a Abril Vamos yendo para el sitio Abril está a punto de salir del instituto Ahora os cuento el plazo Mucha gente se preguntará por qué he tardado tanto en regalarle el mando a Abril Y venir hasta aquí Porque la suscriptora se llama Abril Y efectivamente, chicos Estamos en Abril ¿Qué? ¿No te he pedido permiso? ¿Puedo grabar? Puedes hacer lo que quieras, está en tu casa Bueno, bueno, bueno Ya hemos hablado con su mamá Muchas gracias, Isabel, te queremos Y tiene una casa muy bonita Inclusive, hemos encontrado aquí una foto de Abril Por si no os acordáis de ella Y también tiene un brother No sé si lo conoceremos Pero lo importante está en su habitación Vamos Vale, chicos Vamos a hacer la reacción al setup de Abril Estoy emocionado Más que cuando hice mi setup 2019 Pues aquí es donde ella Pega, hostia Es verdad, ella es campeona Es verdad Su madre tiene una foto de perfil De ella campeona de España de taekwondo Bueno, espérate Que lo mismo me suelta El plan, chicos Es el siguiente Ella vendrá aquí tranquilamente Vendrá del colegio Del instituto Y yo estaré aquí Tan que así Y claro Pues yo creo que su reacción Será un poco como No sabemos si reaccionar De forma eufórica Yo sinceramente me quedaría en plan Aturdido No entiendo nada ¿Qué pasa? Vete de mi casa, ladrón No sin antes ver un poquito Los trofeos que ha ganado la chavala Porque literalmente creo que es Campeona del club Esto que es Primero, clasificat Pero Tiene una placa de los 100.000 Tiene una placa de los 100.000 Ok, gente Estamos en posición Abril aparecerá por ahí No me veréis la cara a mí Pero veréis la de ella Que es la importante Y estoy un poco nervioso La verdad He llegado, he llegado, he llegado Estoy más nervioso Que cuando me saqué el carnet Imagina que se pone a comer Y no ve Se pone a ver A comer Así está Hola, abrilita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes explicar Qué es esto? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Eso es un vídeo que he venido a grabar ¿Sabías que iba a venir? ¿Pero no sabías cuando? ¿Qué no? No He estado Comentando tu habitación He visto que eres campeona 8 veces de taekwondo También que tienes la placa De los 100.000 Es que mucha gente Y también te he traído uno Siéntate y te lo entrego No sé si sabrás lo que es Porque es muy difícil ¿Lo puedes abrir? No Venga, va No te hagas lo interesante Seguro que puedes Lo importante es que por fin Te he traído Tu mando De X Controllers El que te prometí Por ganar aquella partida Y por lo bien que lo hicimos Pero no puedes abrirlo Hasta ahora mismo Un mando Edición especial No puedo sacar los pelotes Está guapísimo, eh Es el único mando de X Controllers Que tiene el grip blanco Lo he hecho para esta edición especial Y todo a conjunto Y lo tienes Y cambia de color Según le dé la luz Es la magia Lo mismo es violeta Naranja O tricolor Lo que tú quieras No sé qué decir Está guapísimo Me alegro de que te guste Estoy doblando ¿Por qué? Muy bien Bueno, pues nada, me voy Ahora ya estoy en Andorra Ahora ya se ha acabado nuestra parte Venga, vale Venga, vete ¿Has visto que tienes mi libro? Sí ¿Te lo has leído? Sí ¿Qué te pareció? Está guapo Mi madre también se lo ha leído Isabel ¿Te has leído el libro? Voy Te lo juro Hace años que no leía nada ¿Y qué te pareció? Me ha parecido estupendo Muy interesante Ay, qué bien Muy buen He tenido tiempo de hacer algo Mientras llegabas Muchas gracias De nada Ya lo he visto Es que yo veo mi libro Y automáticamente hago Y lo firmo ¿Qué hago? ¿Qué sabes hacer? Esa es la pregunta Muchas cosas ¿Me puedes pegar una pata en los huevos? No Tienes que hacer director Porque me mataría Y lo sabe Igual me he pasado, ¿no? Tengo que hacer un directo hoy Llegando a los 10 millones Sí ¿Puedes pegar un grito Como tú metes en los directos? Imagínate que estás con ese mando Uno versus uno Final de la partida Va a ser tu primera victoria Con el mando Que te ha regalado De crack Y te matan de un esnipazo en la cabeza Os voy a enseñar Cómo está mi cámara El bueno de Sato Es un chico que se esfuerza Cada día más por grabar Salimos guapos, ¿eh? Eso sí Quiero saber lo primero Que se te ha pasado la cabeza Cuando has abierto la puerta Y has visto a un tonto del nabo Aquí en la habitación Así quitándote No sabía qué pensar Digo, esto es real Real hasta la muerte Baby Me gustaría teletransportarme A mi casa del escuadrón Salchichomics Y allí jugar una partida Contigo Con este mando Para que se viera el deber Vamos a dar una palmada Tú con la otra mano Y yo con esta Y automáticamente Voy a aparecer en mi setup Me ha gustado conocerte Venir a tu casa Vamos a jugar al Fortnite Me gusta jugar con Abril Porque por fin he encontrado Un jugador tan desgraciado como yo Somos bolonchos Somos otakus ¿Vale? Somos una mierda A ver un segundo Ay, perdona Me he matado a un tío No sé ni cómo Oh ¡He tirado algo para aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uma! 115 Dale un poquito, Abril Hacemos aquí un pequeño cambio Por detrás Abril, nos vamos con grieta Ven No, tú vete con el boloncho Me voy con grieta Me voy, me voy, me voy Y para esta montaña Ven, te sígueme, sígueme Que no te rompan el boloncho Es muy importante En este momento Aquí nada te lo rompan Por mí Ay, que me están siguiendo dos, Abril Ay, que me están siguiendo dos, Abril Ay, que te mueres Abril Ay, que estoy yendo Despístalos, despístalos Vale, vale Voy a aterrizar aquí ¡Pero no! ¡Ah, aquí me están rompiendo el boloncho! ¡Te odio! Sí, me gusta, sí me gusta Darte un mando para este Para este cosido Ay, bueno, me quedo aquí, ¿no? Tranquilita A la siguiente zona Tú métete por detrás de las montañas ¡Te quedan dos! ¡Te quedan dos! ¡Lo tienes, Abril es tuyo! Tienes un escudo ahí enfrente, debajo No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mujer? ¿Estás loca? Mujer, 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 mujer ¿Dónde vas? ¿Me quedo aquí o qué? ¿Te vas a disparar arriba? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Para que no disparen la cabecita Y ahora ¿Qué hace la pantalla? Me estoy mareando ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Madre, me estoy mareando! Me está dando un dolor de cabeza súper fuerte ¿Qué? ¿Tú qué? ¿No para de temblar el modo? Ahí, ya está ¡Dónde se lo rompe, se lo aparatacu! Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ahí está Ah, bueno, bueno, bueno Es increíble esta jugadora Ah, que no tengo materiales ya No tengo materiales ¡Y se tiran los bebis ahí! ¡Está loca! Soy una mierda Soy una mierda ¿No eres tonto o qué? Explicado Vale, yo no tengo nada de material Así que ¡Nooo! ¡Ha sido lo más falso de mi vida, tío! Nah, tío Ahí coge la altura máxima En plan, ¿puedo vomitar? A lo mejor no tiene mucha vida, eh Abreel Haznos sentir orgullosos A lo mejor le puedes romper eso, ¿es verdad? ¿Ojo? ¡No! ¡Abreel! 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 ¡Abreel la tormenta! Si apoyáis bastante este vídeo Os juro yo aquí ahora mismo Que os traeré una partidaza con ella Pero es que hoy quería subir el vídeo Digo, no me da tiempo Lo que salga Dos partidas seguidas Segundos Sobre el mando, chicos Es una auténtica locura No puedo estar más contento con el acabado Cambia hasta de color Según le da la luz Y por supuesto Tendréis la página de Xcontrollers Para consultarlo en la descripción Incluso si queréis Comprarlo Grefg ¿Cuánto me tardaría en llegar? Menos de lo que esperas Ahora sí que sí Me despido Muchísimas gracias como siempre Gracias a Abril Y a toda su familia Por acogerme también Y nos vemos En el siguiente vídeo Tened cuidado Con las patadas De este cuoto De esta chica ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!